La relación con la cooperativa de Salto, de lo que a nosotros nos compete, creo que es la mejor, o sea, despedimos el año invitando a Juan Simónovich, gerente de la cooperativa de Salto, o sea, me gustaría aclarar algo. Si por estatuto perfecto tenemos cada uno los cargos, acá yo llamo que es un grupo de trabajo, entre consejo de administración y empleados. Nosotros charlamos mucho con los empleados, el diálogo es lo primordial, es nuestra principal inquietud, los empleados nos sugieren cosas, nosotros sugerimos cosas, y así vamos avanzando y tratando de mejorar la situación de la cooperativa, que se está revirtiendo un poquito, ya te digo, a través de la mejora de los cuadros tarifarios de energía. Nos hicimos cargo de la cooperativa el 15 de diciembre, hace un mes y pico. Estamos arrancando. Es como tenemos un bebé recién nacido y que le estamos cambiando los pañales, o sea que no te podemos describir cuál es la realidad de la cooperativa hasta que no la investiguemos profundamente. En eso, gracias a la tarea del señor Migue y del señor Cardoso, que se rompen el tujes todos los días viniendo a controlar los papeles, a mí me toca un papel particularmente conflictivo, digamos. Como yo soy el síndico y mi deber para ocupar el papel de síndico que dice la ley es defender los intereses de los usuarios. Entonces, estoy al tanto junto con ellos, pero los que recolectan los datos son ellos. Pero en cuanto a la realidad de la cooperativa, todavía estamos en pañales. Hubo una elección, en esa elección nosotros ganamos y nos hicimos cargo el 15 de diciembre. A partir de ahí recién tomamos conocimiento, aparte de tomar el cargo, conocimiento del papelerío, de todo lo que es inherente a la cooperativa. Es decir, funcionamiento de la cooperativa, funcionamiento del personal. Entonces, por el momento no te podemos decir absolutamente nada en lo que respecta a lo que es nuestros proyectos futuros, porque recién estamos investigando lo pasado. ¡Gracias!